Siento, siento mal pensamientos en mi mente Soy socialista primero que nada Lo que ha logrado este gobierno Que estoy en discrepancia Que me gustaría que me escucharan Los que dirigen el país Es que han hecho una policía De respuesta y no una policía De prevención Y creo que Que salgan Los militares a la calle Creo que la gente cuando dice Van a salir a dar palo ¿Dónde dicen que van a salir a dar palo? Y cuando dicen La violencia, como dijo el C. Martínez Que no comparto muchas cosas de él Y es socialista como vos Sí, sí, pero no tiene que ver Yo soy de, me gusta más El lineamiento de Seregni Hoy por hoy si la gente Escuchase lo que Seregni decía Todos los jóvenes de hoy Escuchase lo que Seregni decía En sus entrevistas Se darían cuenta que mucha gente del Frente Amplio Está usando argumentos Para Para bien propio Y no para bien de Como te dicen Bien del pobre Pero está, pero eso Es para cada uno Hay que escuchar y comprender Y entender Te soy honesto Lamentablemente Para mí La calle No está preparado Para gobernar un país Talvi No lo veo Y a Martínez tampoco Mirá que es lamentable Lo que te estoy diciendo Creo que Cuando Cuando usan argumentos No usan propuestas Te dicen Por ejemplo No porque El miedo No es la forma El miedo no es la forma Pero dame cuál es la forma Porque el miedo Lo imponen ellos Diciendo Que Van a salir a la calle A dar palo O sea Ya te están diciendo Antemano Que van a salir a la calle A dar palo Entonces el día de mañana Ponele que la reforma salga Y no sé Hay un incidente Y den palo Van a decir Nosotros elegimos Que iban a salir a dar palo Pero lo que yo noto Noto Es que no La violencia Genera más violencia Pero creo que la violencia Se está generando Con el fanatismo El fanatismo Con el fanatismo Dejamos que todo el mundo Haga lo que quiera Porque Sacaron a la policía Por ejemplo De las escuelas A las maestras Les pegan Y si vos parás Dos policías O dos militares Parás dos militares Sin armas Sin nada A la puerta De la escuela ¿No se llama prevención eso? Porque capaz Que la persona Que va a derecho A pegarle a una maestra Capaz que no le pega Si ve dos militares Y no significa Que el militar La vaya a cagar a palo Entonces Creo que Lamentablemente Lamentablemente Hay fanatismos Como hay fanatismo Cuando Yo tengo Parientes argentinos Y te vienen Y te defienden a Kirchner Y vos le decís Vos pero Kirchner Sí pero tenía el pan A diez pesos Pero no está bueno Le digo Te robó todo Tiene juicios Por todos lados Se comprobó Un montón de cosas Pero no es porque Te tenía el pan A diez pesos Le permitiste Que hiciera un montón De cosas Eso tampoco Es el socialista Eso es engañar Engañar El socialismo Entonces creo Que el problema Es más de fondo Y sabes Que es lo más lamentable Que yo tengo Que votar el domingo Y no hay candidato Para votar Porque cuando Te tiran la ley Faltando tres días De las De las cosas higiénicas De las mujeres Es una tomadura Es una tomadura de pelo Que yo fui uno Que yo fui uno Siempre los voté Me recabó votos Porque había Otras ideas Otras ideas Hoy por hoy Veo que es Una elección Que vas a elegir Un presidente Y parece que No sé Que vas a elegir Un presidente De un partido De fútbol No sé No sé De un club de barrio Vas a elegirlo A ver a quién Le toca hoy ser Porque todo el mundo Te dice La violencia No es la forma Y vos ves que El chofer del ovni Le patea El ovni Al otro Ves que el tachero Se putea Con el Perdón la palabra Se putea Con el camionero El peatón Ves que cruza mal Putea Al del auto Porque le tocó bocina Al del auto Que le tocó bocina Relajó a la mujer Porque cruzó mal Pero vos escuchás A la gente hablar Y te dice La violencia No es la forma Pero ¿Y cómo estás educando Para que la violencia No sea la forma? Si todo el mundo Está recontra violento Todo el mundo No te dice Mi buen día Te pasan por arriba Se cae una persona Si la roban Y nadie le da bola ¿Y dónde me hablas De la forma? El socialismo Es otra cosa Para mi modo de verlo Y yo Creo que Que están Una vez dijeron ¿No? La pobreza Del hombre Es la ignorancia Y lamentablemente Tendremos mucha tecnología Tendremos No sé Los mejores autos En los kilómetros TV Plasma LED Todo lo que vos quieras Que vos agarras Y decís Tengo lo mejor Pero de cabecita Estamos muy mal Estamos 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 Vieron cuando decían No, no hay que volver Para atrás Pero ya estamos Muy atrás La gente que viaja La gente que viaja Hay montones Hay montones de cosas Yo tuve la suerte De viajar A varios países Hay varias cosas Que las ves solo Acá en Uruguay Y en parte En Latinoamérica Que te dicen Que somos El primer mundo Entonces Ahí está mi discrepancia Con todo esto Que está pasando Si quiero votar Si quiero votar la reforma Porque la ley que sacaron El año pasado Para aquel que te roba Te roba Te pide disculpas Si lo perdonás Te roba el otro día Te roba el otro día Y vos ¿Qué haces? Y vos te tenés que encerrar Tenés que gastar en alarma En respuesta Y el otro anda Entonces siempre digo Lo mismo Que son votos Entonces Se olvidan de aquella frase Que decía No vendés el rico patrimonio Al bajo precio De la necesidad Que veo que Lamentablemente Al bajo precio De la necesidad Hacemos cualquier cosa Acá Y Y a la gente Que siempre Tengo una discrepancia Con mis amigos socialistas Que le digo Que dentro del Frente Amplio Hay montones de blancos Y colorados Si no el Frente Amplio No hubiese ganado En su momento Entonces Que no 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 Pensar diferente No es ser enemigo No es ser enemigo Hay que pensar diferente Y escucharse Para poder Sumar Y salir adelante Me parece Pero ya te digo Lo más grave Para redondearte Petit Te agradezco el tiempo Es que Este fin de semana Para mí no hay candidatos Lamentablemente Para dirigir a un país Un candidato Que venga y diga A vos Esto es así Y es así No pero que lo del MPP Porque el Frente Amplio Tiene 10, 12 ramificaciones Que piensan totalmente Diferentes Entre ellas Y eso que no me lo discuta Nadie Que se ponen de acuerdo Entonces cuando vos dijís Si tenés que contemplar Aquel, 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 aquel Entonces no hacés lo que querés Entonces Todo lo que decís Que vas a hacer Y claro No lo podés hacer Si no tenés bien puesto Lo que tenés que tener Bien puesto Entonces creo que en este país Lamentablemente En este momento En este momento No hay un candidato Que vos digas Y la verdad Si soy honesto Si voy a votar la reforma Pero no sé Qué candidato votar No sé qué candidato votar Y eso es lo que más me duele De mi país El Uruguay Eso es lo que más me duele Que todo el mundo Dice cualquier cosa Con el fin de De ganar un voto Me encantaría ser periodista Como vos Peti Para hacerle una pregunta A la señora Villar Por ejemplo Me gustaría saber Qué ser oligarca Y qué ser pueblo Porque yo soy pueblo Pero yo discrepo con ella Que soy un oligarca Voy a gobernar Para los oligarcas Para el pueblo Y no para los oligarcas Me encantaría Que alguien se lo preguntara Pero me encantaría Que alguien dijera Pero Deme una respuesta De eso Que el resto De los seres humanos Porque piensan diferente Que no son pueblo No voy a gobernar Para ellos ¿Por qué? Porque no piensan Igual que yo Que es una dictadura Que no puede discrepar Con usted señora Entonces me parece Que ahí es donde Está el problema Y te vuelvo a decir lo mismo Creo que el problema De la policía No es la policía Creo que es la orden Que tiene la policía Que es de no prevenir Sino de Respuesta Vos llamas a 9-11 Ya se sucedió todo Llegan a los 5-6 minutos Pero no se agarran a nadie A no ser que Ocurra algo Pero si no Ese es el problema De la policía Y creo que la gente Castiga a la policía Y como dijo un señor Que también Tengo un amigo Que es militar ¿Qué culpa ¿Qué culpa tengo yo Si decidí ser militar? ¿Qué culpa tengo yo De gente que se equivocó En el año 70? Y tiene razón el tipo ¿Lo condenamos por qué? ¿Por cosas que pasaron Que lo vamos a condenar Toda la vida? Que el tipo No tiene nada que ver El tipo se anotó Se alistó Porque le gustó Es como el que es mecánico El que es obrero El que es albañil Se alistó En algo que le gusta Pero lo condenamos ¿Por qué? Porque es militar Y creo que ahí Está el problema Se fanatizó todo Y creo que hay mentes Que les convienen Ciertas cosas Y bueno Y te genera el miedo Te genera el miedo Cuando te dicen El miedo no es La forma Que te van a entrar Y que No, no No te van a entrar Hay toda una ley Donde hay montones de pasos Yo me crié En la época del 75 74 Que nací En la época del 80 82, 83 Andaba en la calle Y yo nunca Tuve un problema ¿Me pedían documentos? Sí, me pedían documentos La policía Que de repente La policía En aquel momento No trabajaba bien Porque no era la forma Que tenía que hacer Sí, pero nunca terminé En la comisaría Nunca terminé En ningún lado Entonces me parece Que el tema Del miedo Hay que escuchar Un poquito más Y entender Pero tal Es mi opinión personal Muy bien Escuchame Peti Buen fin de semana Me encanta Tu programa Gracias por darme El micrófono Es miércoles Igual Sí, pero Buen fin de semana Para las elecciones Bien Te dejamos Hay un montón De mensajes Uno de los primeros Que cayó Es ¿Por qué a este Y decepcionados? Puede ser Puede ser, puede ser ¿Llegás para una lista Para el domingo? ¿Te voto? No, Peti No, no Esto se arregla Mucho más fácil Y que hay que lo peor De todo Que todos estos Que están ahí arriba Todos se juntan A comer Todos se juntan Todos comen Todos arman todo Y ¿Sabes quién? Se mata el pueblo Y ¿Sabes quién paga todo? Yo me acuerdo En el año 90 Te decían Sí, claro Estos gastan ¿Sabes quién paga? Juan Pueblo Y preguntaba ahora ¿Quién paga? ¿Quién paga? Yo siempre hay una pregunta ¿Quién paga? ¿Quién paga? El Juan Pueblo Siento Siento Malos pensamientos En la calle Siento Siento Malos pensamientos En mi mente Siento Siento Malos pensamientos En la calle Siento Siento Malos pensamientos En mi mente Siento 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 Siento